Como el vuelo de un águila te levantaré Como el vuelo de un águila te levantaré Conforme a la necesidad de que con una fe que no te lo diga Libro de Lucas, capítulo 8 Se la pagina alabando la gloria de Dios Hay algo que se acostumbre en Puerto Rico Y decimos a los predicadores, recuerden que esto no es un velorio Esto es un culto para Dios A su nombre Libro de Lucas, capítulo 8 Prepárense para recibir el asiste Señor A través de la Sagrada Escritura A la gloria de los 13 años Libro de Lucas Nuevo Testamento, Libro de Lucas, capítulo 8 De lo que esté buscando la Biblia Todos unidos en esta bendición Recibimos en el Consejo Divino A la gloria del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo en la iglesia Aquí en Nueva York Que alaba a Dios, dicen La iglesia que cree la palabra, dicen Aconteció después Que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas Predicando Y anunciando el Evangelio del Reino de Dios Y los dos se esconden Oiga esto hermano Dice Y algunas mujeres Que habían sido sanadas De espíritus malos Diga después de aquí Espíritus malos Ah, usted parece que tiene miedo Diga, de espíritus malos Ahora se viene con autoridad Oiga, dice Y de enfermedades Habían sido sanadas De espíritus malos Y de enfermedades María Que se llamaba Magdalena De la que habían salido Diga conmigo Habían salido Diga, diga Siete demonios Gente que no cree en esto Pero esto es bíblico Dice la Biblia Que habían salido Siete demonios Juana Mujer de Chusa Intendente Verones O sea que había gente de gobierno También que había sido libertada Susana Y otras Muchas Diga Y otras muchas Que les servían De sus bienes Suelte su Biblia Después si quiere acompañarme Con la vida Alguien que lo puede hacer Escuche bien Siempre yo he creído En la intercesión Soy un creyente Que creo muy fuerte En lo que es la oración La diferencia Entre las multitudes Muchos O pocos No es lo que usted pueda ver Yo he estado En multitudes En diferentes países Donde se han reunido Miles de personas Y he predicado El Evangelio La diferencia No ha sido Que he estado Entre 5.000 Y he estado Entre 10 personas En un culto La diferencia La hacemos nosotros En el culto Que estemos Yo le voy a decir algo Si usted Si usted avisa Y quiere quedarse callado En este culto Aquí no va a pasar nada ¿Me entendió? Escucho bien Si usted Si le tiene la libertad De quedarse Como que aquí No está pasando nada Nada va a ocurrir Porque todas las actividades Que yo he estado Representando el Evangelio Hay dos tipos de personas Que están los que vienen A recibir Pero están los que vienen A provocar Que parece que hay Que me está entendiendo Vamos a hablar Pero hay los que Ya están sintiendo La especialidad de Dios aquí Y este día Lo que es que Dios Lo va a decir En este culto Pero para Dios No me existe Si usted Dice que Esforzarse Y provocar Tú Algo Yo siento Fuego de papá Adoramos Acá me se ve Amado Que está su No la grande Se agarra Me se ve Y este es el tema Que Dios Me dio Para esta casa Para todas Vuestras almas Porque cuando se predica No es el hombre Quien está hablando Es el Dios Que te salvó Es el Dios Que te bendijo Es el Dios Que tiene cosas Grandes con ti Oye Si usted Se te salva Y se lo Alguien Ahora En el Espíritu Se lo Quiere ser contigo La vida Es el Dios Que se salva Y se existe Aquí contigo Miren Díganle Que está a su lado Soy libre Para servir Ahora Díganle Así Te dice El Señor Tú eres Libre Para servir Yo quiero Oír la alabanza A los que desean Servir Y a Dios Te bendito Se escuchan regular Se escuchan regular Quiero decir La adoración De los que quieren Sería a Dios De verdad Vamos 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 Quiero uno Por acá Otro Por allá Hablan En aquí Te quiero Darle un servicio Y a Dios Comerce Por lo que es Vamos Hemos nacido Para adorar Hemos nacido Para servir Y hoy Oposición De la enfermedad Quiero ser De lo que Dios Quiere Hacer Sobre tu casa Ahora Les pido A todo este hermoso Pueblo del Señor Que usted Me ayude A orar Por este mensaje Abra su boca Y comienza A aclamar Por este mensaje Que se escuche Que se aclaman Con necesidad De palabra De Dios El que no tenga Necesidad De palabra De Dios Puede quedarse Callado En este punto Pero aquel Que quiera Necesidad De palabra De Dios Abra su boca Abra su boca Abra su boca Abra su boca Ahí está Abra su boca Estoy viendo Gente aquí Que son ministros Que queman fuego Ministros De llamo de fuego Ministros Que caigan Con la lución Estoy viendo Los querientes Y hermanos Que se están Veniendo El cielo Abajan Hoy estoy Sintiendo fuego Aquel mujer Que caigan Con la presencia De la sangre De la sangre Hoy no presencia Y no presencia Hay una presencia Pídenle a Dios Porque responde Clama a mí Y yo Te responde Si tienen necesidad De Dios Clama Que él me responde Señor Ayúdanme A platicar Tu palabra Ellos benditan Con estas palabras En mi corazón Con estas palabras En mi espíritu Si hay alguno Que esté enfermo Ya todo Está sanando Si hay alguno Que tenga Una guerra espiritual Hoy hasta Ya se va A caer Porque así Como tú libertaste Aquellas mujeres De aquel tiempo Al viento Has libertado A los chodos Y de aquella universidad Que crees que tú libertas Que crees que tú No se cadera No ves esa iglesia Soy libre para servir En el nombre de Jesús Gracias Señor Por este pueblo Y toda la gloria Te pertenece Alguien diga Toda la gloria A ti te pertenece Siéntese mi amado Pero no me quería Alabar a Dios Si algún deseo O algún aneo Tiene Dios Es ver a su mejor creación Bajo una libertad Si algo quiere ver Satanás En este tiempo Es gente Bajo una esclavitud Tenemos dos grupos De personas Caminando O transitando Sobre la paz De la tierra Tenemos los que son Libres Por medio del sacrificio De lo que hizo Cristo En la cruz del Calvario Pero lamentablemente Tenemos otros Que son esclavos Por causa del pecado Y hoy están Detrás de los barrotes De una maldición Que pueden aceptar En este altar Y poder proclamar A un Dios Que no tiene límites A un Dios Que cuando decide Sacar a alguien De la cárcel Lo saca por encima Del benedicto Que aporta el infierno Sobre esa casa Que bueno Es un machismo De la mano Que deseo Por un Dios Que cuando quiere Rompé las caderas No es miedo Que lo pague Aparece ahora Una gloria ¡Leginado! Adora Lo que sigue Por medio de lo amigo Adora tu Dios Adora tu Dios El tirancho libre El rompió Tu cadera El rompió Tu patadura Y todo lo mismo En esta noche ¡Leginado! ¡Leginado! Adora Adora su nombre 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 Cerca de Jesús Había todo tipo De personas Había gente Que Cientamente Eran pobres Pero también Había gente De la altura Que la vida No lo identifica Como gente De Eminencia La gente De Eminencia Es una Aquella gente Que Posiblemente Se preparan O se educan Profesionalmente Y llegan A los lugares Altos Como hasta El gobierno Me llaman La atención Porque cuando Jesús Caminaba En su ministerio A una gente Que trabajaba En el banco Y en diferentes Posiciones En la altura Tenían que acercarse A él ¿Por qué? Porque él es Más grande Que el oro ¿No lo imagínate Que en una posición En el gobierno ¿No lo imagínate Que te den dinero? Oye chico A Dios aquí Porque es el vecino La verdad Y la vida Y nadie Puede ir a mi madre Si no es vos Adiós 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 Te regalo Cinco segundos Para que adores A Jesús Me regalo Sí Segundo Pues el que adores Al que hace Al que dijo Tú Y tu casa Yo sigo Su hermano Lo que he sido A Jesús A Jesús Adiós 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 A veces Usted dijo Que asignamos A las personas Para caminar Con las personas Y eso está muy bien Y a veces nosotros Como humanos Nos fijamos En las virtudes Y también Nos fijamos En lo mal Y decimos Con fulano Si puedo andar Con fulana No puedo andar Que bueno Que sus caminos Son más altos Que nuestros caminos Y que Él no nos ha juzgado Como el hombre Nos busca Porque si Se hubiera Fue la posición De juzgarnos Ninguno Estuviéramos Aquí Alabando A Dios Si Dios Tuviera Amado Si Dios Tuviera A mí Qué bien Tuviera Si Dios Libertad Libertad Venci a ellos Libres Venci a ellos Libres Lo atras Amado ¿Venci a ellos? Hoy lo tengo Gracias Con la vida Vídeos Dile que está donde eres libre y como eres vivo. Dile, 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 Dios no te mira como te mira el hombre. Ayúdate a predicar. Dios no te mira como te mira el hombre. El hombre, ciertamente nosotros decimos, está dado. Y Dios dice que está libre. Ah, usted no está recibiendo eso. El hombre dice, esa mujer nadie la cambia. Hace la primaria nadie la cambia. Y Dios dice que está libre. Ya no lo tanto para mí. Ahora a Dios, a favor, lo que es imposible para el hombre. ¡Mucho, Dios! La Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Me llamo a la tres, miren. Por la gracia de Dios. No porque he querido, porque he dado bien, porque todas las goles de Dios. Yo me decía, ¿está en la federal o estar muerto? Diez años de una vida de narcotraficantes en Puerto Rico. Yo me decía la muerte. Siempre le digo, Dios está en la droga que me preparé para me calmar. No hay nada de un pedo sucio que pasó hoy en día. Solo tiene que haber sido. Pero yo recuerdo que estaba en una congregación en Bolivia de miles de creyentes. Estamos hablando de una congregación que hace también ocasiones de mil personas. Y pude notar por mis ojos que eran más mujeres que hombres. y estas otras generaciones que tienen miembros de 50 a 100 y cada vez que vino son más mujeres que hombres y cuando ellos, yo no sé qué tienen las mujeres o qué hacen las mujeres pero hay algo que ellas tienen que el hombre no tiene y es que las mujeres son sensibles a lo que Dios quiere hacer con su casa hay hombres y mujeres que están aquí y no es que yo esté entrando en un pleno de hombres y mujeres ni que te incline más a la mujer que a la otra es que estos dos seres del ministerio yo he visto mujeres que limpian la estama, limpian la año están a los pies del maestro diciendo Señor, yo estoy en servicio porque tú me libertaste yo quiero sentirte porque tú me libertaste ¡Aquí está! 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 Dile que está a tu lado, yo he sido libre para servir. Y díselo, y díselo, diga, libre para servir. Ahora bien, hay algo muy importante que todos debemos notar en este serán. Está hablando de un servicio, está hablando de una acción de gracia a mujeres, a los bienes de Jesús, pero está mandando de algo que usted y yo no podemos pasar por algo. Está hablando de una guerra espiritual. Voy a repetir lo que se lo es el diablo. Está hablando de una guerra espiritual. Hay gente que ha querido confundir lo que son los problemas emocionales con la guerra espiritual. Y yo quiero decirte algo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra estares. Y que hoy se están moviendo en las regiones selectes, buscando a quien matar, hurtar o destruir. Pero mientras ellos están trabajando su agenda matriamérica, diciendo vamos a romper esa obra, vamos a dividir esa iglesia, vamos a romper esa obra, a la lluvia, a la lluvia, a la lluvia, a la lluvia, a la lluvia... Anaba, anaba Dios Anaba Dios Anaba Dios El te hizo libre Para que tú lo puedas representar El te hizo libre Para que tú puedas servir El te hizo libre Alza tu voz Y ahora tu nombre Yo he visto Yo tengo videos Para todos algunos Están en las redes Otros no se pueden subir Han sido muy fuertes las liberaciones Y bien atacado Dicen que eso es problema emocional Pero escuchen bien La Biblia dice Que esta mujer Que se vio Que se vio junto a esta mujer Dicen que están Frente a diez a dos demonios Siete Mucho bien ¿Cuántos demonios venían? Si una persona es malo Con un demonio Imagínense con siete Por eso es que esos demonios Entran Y rompen la iglesia Se meten y traen Se meten y traen Abulterio Se meten y traen División Se meten y traen Revistad Se meten y traen Libertinaje Porque si un demonio se fuerza Imagínense con siete demonios Amás arriba Revatá tu cima Y más o menos El que viene al templo Está libre Hay gente que necesita Liberación Hay gente que necesita Y más o menos Para que la pata Bueno, el mundo Se le va Y para eso Yo reconozco Y me va a tratar Para que se juega Para que se juega Para que se juegue Para que se juegue ¡Gloria! Hay gente que lo juega Todo demonio Estos espíritus Son los que se calgan De que hay una generación Que no tiene el deseo De servirle a Jesús Y al pueblo Ya fue cerrado Escucha bien El hombre Y la mujer El tripácito Cuerpo a mi espíritu El hombre Está lleno de Dios O está lleno de quién ¿Tiene miedo decirlo? El hombre Está lleno de Dios O está lleno de quién Aquí hay más Que no se debe decir ¿O estoy lleno de Dios O estoy lleno de qué? Y usted cree que Alguien que ha sido libre ¿Cuándo han sido libres? ¿Cuándo disfrutas De esa libertad? ¿Cuándo se lo salvó Que un día Es que es Algo el precio E hizo libre A años que no se ve Que estamos andando aquí Que la gente Que se presentó Que se presentó Que se presentó Y se levantó Para que tú Más libres Para nosotros A la muerte Toda gente Ha sido libre El deseo de esa persona Es ver a otro Libre Cada vez que nosotros Que disfrutamos Esta libertad Cada vez que nosotros Disfrutamos Esta libertad Cuando vemos Una persona Nos da tristeza Nos sentimos Tristes Y vos Testigo Yo no soy predicador Solo de micrófono Yo soy un loco Estoy igual Yo sí que el buen Tengo que profetizar En el punto de gasolina Tengo que profetizar Y ya fuera del demonio Lo hago hasta aquí María Estoy diciendo La presencia Aquellos mujeres Que dijeron La pausa ¿A qué no preferir La pausa No solamente Como se para de mí Hay que la sangre Hay que estar al lado Se van a las manos Y al ánimo Hay que irse En el punto de gas Alexandrán Tu quieres Que nos da Gracias 것이 Evidmen Hay queababa Hables A Hables Hables Fables Hables 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 Sol Hables 가지 Para クール Ap C Hables 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 ¡Fuego, fuego, fuego de papá! ¡Fuego de papá! ¡Fuego de papá! Ponga a alguien y dile, yo no quiero agencia a Sara. Yaren, yo creo que Riva Taverro sufrió mucho. Tenía un comportamiento de qué Tenía un comportamiento ilícito Hacía cosas indebidas Cuando estaba bajo la posesión del diablo ¿Usted se cree que la gente Con este asesinato por qué viene ¿Usted cree que el hombre o la mujer La adultera porque quiere? ¿Usted cree que el robo porque quiere? ¿Usted cree que hace cosas ilícitas? ¿Por qué quiere? Es que está bajo una imprudencia Donde dice hazlo 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 Nadie te ama Nadie te quiere Hazlo Quítate la vida Hazlo Vete de la iglesia Hazlo Y esa fuerza de agónica está ahí Pero cuando llega la presencia de Dios ¡Aleluya! Cuando llega la presencia de Dios Esa presencia de Dios No es delgó Acevedo No es delgó Simplemente No es delgó No es delgó Eso se la destruyó Si no es delgó No es delgó No es delgó No es delgó ¿Para qué hemos sido libres? Para ser ovidores Llegar a un servicio Dar aplausos Y irnos a la casa Dice que esta mujer es el día de Jesús Nosotros estamos En el privilegio Después lo que Dios Ha hecho con nosotros Hacer lo propio Para hacerlo como otros Alguien está conmigo Alguien está conmigo Dame la gracia Dame la confusión Dame la confusión Para que cuando yo ponga las manos El que te va a dar Se va a dar la confusión Se va a dar la confusión A nadie 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 Se va a dar la confusión Se va a dar la confusión Me va a dar la confusión A nadie A nadie A nadie A nadie A nadie Lo Mystery Lo Escado ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la taía de abajo! ¡Se me hace un mundo y va a cambiar! ¡Lean a la mano! ¡Léyese la mano que se lleve de tomar! ¡Léan a la mano! ¡Tu quieres jodanar! ¡Tu quieres servir! ¡Tu quieres buscar a la río! ¡Pero ahí ya es donde está diabólica! ¡Que no te quieres soltar! ¡Pero dónde está la iglesia en esta noche! ¡Que roja esta paleta! ¡Dónde está la iglesia que roja esta paleta! ¡A la mujer te le manda a la río! La iglesia que me manda Dios, a vos de mujer que vamos a seguir en la calle romano de oro, ¡ unless Virgen se convirtió en degli uos Beatriz! ¡Esrirle a todos y a todos los libres! Cuesto a la sierra, seguro. Sal de labuquería y nunca se ocurre pastor, yo quiero que le haga la oración con usted está negociando con Dios con usted que le quita con usted la oración ¿Quién más? ¿Quién más dice yo? corre, salte de esa bautaca ¿Quién más? ¿Quién más dice? predicador, tengo que arreglar mi vida con Dios corre, estoy esperando por ti corre, corre, corre dale tu corazón de Señor corre, corre, corre cuento hasta siempre 1, 2, 3, 4, 5 6, 6 7, 7, 8, 9, 10 cierro el llamado cierro el llamado a medirlo de la sangre de cualquiera que le pueda que haya algo medirlo de esa responsabilidad haciendo este llamado si alguien me pudo ganar después de este cuerpo la sangre de la boca será sobre mí en un mismo motivo no me dejes en gusto al fin hablo de que haces yo y hago escraba esta es la noche de tu liberación y van a soltar a Dios esta es la noche de tu liberación